¡Se pa' o posirse! ¡Se pa' o posirse! ¡Se pa' o posirse! ¡Gi afto puirse! ¡Que trela se agapó! ¡Gan en ti su o mas vas y su! ¡Mia zahí va eb 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 eb! ¡Se pa' o posirse! ¡Gi afto puirse! ¡Que trela se agapó! ¡Gan en ti su o mas vas y su! ¡Mia zahí va eb eb eb! ¡Gan en ti su o mas vas y su! ¡Se pa' o posirse! ¡Gi afto puirse! ¡Gi afto puirse! ¡Gi afto puirse! ¡Gi afto puirse! ¡Que trela se agapó! ¡Gan en ti su o mas vas y su! ¡Gi afto puirse! ¡Gi afto puirse! ¡Gi afto puirse! Gracias por ver el video